¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Acá con ustedes, bienvenidos con un nuevo video y pues acá ahora aquí trabajando aquí en casita este queremos informarles, ¿verdad? Estoy con chancletas, pantalones y una playera este vamos a llevar esta arena vamos a llevarle un metro de arena allá con la señora Sebastiana para empezar a hacer su construcción nosotros tenemos pensado de hacerlo, ¿verdad? antes dijimos que lo íbamos a hacer de lámina pero haciendo la matemática nos tira la misma cosa, ¿verdad? entonces ahorita pensamos con Cindy que es mejor el cemento, ¿verdad? la base si pudiéramos vamos a ponerle cinco hiladas de block cinco hiladas de block y el resto de lámina eso es lo que nosotros tenemos en mente de hacerlo, ¿verdad? pues este primero Dios vamos a lograr hacerlo no estamos el cien por ciento seguro de igual si no nos alcanza el dinero ahí va a haber láminas viejas pues vamos a colocarlos ¿verdad? pero si nos alcanza el dinero lo vamos a hacer todo nuevo bueno hasta que Dios diga, ¿verdad? dónde podemos llegar porque ya hablamos con Sebastiana ahí fuera de cámara ¿verdad? y nos dijo está de acuerdo todo lo que nosotros tenemos planeado en hacer su construcción ¿verdad? entonces como le digo nosotros solo queremos hacerle un buen trabajo a la gente ¿verdad? un buen trabajo y yo sé que esto no es de de la noche en la mañana ¿verdad? es un proceso grande lleva tiempo lleva mucho tiempo en hacerlo ¿verdad? entonces este vamos a hacer todo lo posible para poder reconstruirlo y poder lograr un sueño más ahí en el canal de Tim Cindy Delario en el canal de Experiencias y Maravillas no he perdido la esperanza de poder recuperarlo siempre he mencionado entonces ahora pues aquí cargando la arena aquí en mi carrito en mi top aquí vamos a trabajar y también vamos a ir a descargarlo por allá también ¿verdad? exacto y a ver Cindy ¿qué nos comenta Cindy sobre el respecto de eso que yo le estaba comentando a la gente ¿verdad? ¿tú crees que vas a lograr hacerlo? claro claro que sí primeramente Dios voy a poner minasparilla una hora para cargar esto pues seguro bueno así es así que ahí primeramente Dios ¿verdad? vamos a lograr construir la casa de la señora Sebastiana ¿verdad? pues acá estamos y pues acá como dijimos en los videos que ahí también nosotros vamos a echarle la mano ahí con lo que son arena piedrín y los cementos por supuesto ahí nosotros lo vamos a echar la mano con esto y pues lo que ya se va a comprar sería lo que son bloc y hierro y láminas y entre otras cosas más lo que se necesita ahí ¿verdad? y el mano de obra por supuesto así que ahí gracias a toda la gente que colaboraron acá con la señora ¿verdad? estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes pues usted sabe muy bien que ella es una señora viuda y no se ha quedado sola con sus hijos y pues más de alguien los que nos llegan a ver acá en estos videos desea apoyarlo y pues no importa la cantidad en que ustedes puedan pues es bienvenido y pues así es acá estamos en casita ya cargando el carro para llevarle la arena ahí donde queda la casa de la señora ahí también les queremos informar ¿verdad? que no llega carro hasta ahí donde está su casa y se me cae como unos tres minutos para adentro ¿verdad? dos dos sí como unos dos minutos para adentro y de ahí pues ya ya junto con sus hijos van a carear ahí la arena el piedrín y así por eso es que vamos poco a poco para que así ellos puedan ahí carearla bueno bueno así es así que ahí saludos para todos los que nos llegan a ver acá y pues acá vamos a estar grabando parte por parte para que ustedes vean ¿verdad? ahí también con la construcción exacto ahí donde vamos a descargarlo también ahí grabaremos para que ustedes vean así que ahí muchas gracias a todos los que nos llegan a ver acá en este video ahí bendiciones y a seguir adelante como siempre ánimo para todos entonces ahí en un breve momento si estaré grabando de nuevo como que va a llover como que sí como que no pero a ver qué tal ¿verdad? bendiciones ¿qué tal mi gente? entonces aquí nosotros vamos a continuar acá con este video ya estamos acá mire ahí está Cindy ¿verdad? eso que ahorita no salgo en las cámaras porque estoy ya estoy feo Sebastián y Sebastián sí está hermoso muy hermoso como que lo vamos a robar a Sebastián híjole ah no bien pasa 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 ahí están los trabajadores los hombres trabajadores ya casi mucho ya casi mucho ahí está mira vale vale bueno entonces miren 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 entonces como los habíamos comentado anteriormente ¿verdad? de que vamos a hacerle una pequeña construcción acá en Sebastián la verdad estos son sus dos hijos pero este niño que nos apareció lo había visto antes entonces acá nos están cuidando ¿verdad? pues ya lo cargué en el carrito así me costó un poquito bueno bueno ya estamos por acá ya este ahí está Antonio también que anda ching ahí este entonces aquí ahí están ellos ya descargarlo ya casi ya se los van para ver una media carretada ya vamos por el pedrín y vamos a dejarlo acá también ¿verdad? vamos a dejar el pedrín por acá y ya luego empiezan a carear ellos a carear el pedrín también así es mi gente muchas gracias a todos aquellos que han apoyado ¿verdad? muchas gracias se los agradecemos de todo corazón ¿verdad? se los agradecemos de todo corazón y pues ya creo que tenemos ya listo yo creo que una mucha nueva lista para que que sean aportados para estar mencionándoles va para que ellos pues ¿verdad? sepan a quiénes son ¿verdad? pues puede más de alguien piensa más de alguien piensa de que ya no hicimos la entrega pero no esa no es ok y aquí estamos trabajando simplemente para el espacio y ahorita vamos por el pedrín y luego el block block y hierro y ya está y a darle a darle entonces gracias muchas gracias y ahorita vamos a terminar acá con este video pues aquí estamos trabajando ¿verdad? estamos trabajando con los niños ¿verdad? si es bastante arena vos no le digo así es así es gente muchas gracias por el apoyo y ya vamos a darle inicio a esta construcción la casita de ella pues se va a quedar ahí en una semana ya está lista ¿verdad? en una semana y ya está lista la casa ¿verdad? pues eso es lo que tenemos calculado ¿verdad? en una semana exacto ya tenemos listo la casa ¿verdad? entonces muchas gracias bendiciones y nos vemos ya en el próximo capítulo ¿verdad? porque ya aquí vamos culminando acá con este video ¿verdad? y ahorita vamos a ¿cuánto minutos grabaste? tres oh si ahorita vamos a limpiar todo esto con una escoba y se queda pues ahora muchas gracias bendiciones gracias 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 gracias